Hola que tal gente muy buenas bienvenidos a un nuevo video en el video anterior de InfoFestival Chicas Dan 2016 les había comunicado que iba a partir de 3 pedazos o 3 partes del video La cual la primera consiste en pues las chicas bailando en el festival La segunda el cambio de mi intro y las 3 razones porque mi intro no tiene sentido en el canal Y la tercera parte que contactamos a alguien por facebook y queremos saber que dicen ustedes Que hacemos con esa persona al respecto y eso lo dejaremos para el siguiente video En este caso vamos a ver las 3 razones y el cambio de mi intro y porque no tiene sentido mi intro en el canal Vamos con la primera razón que porque no tiene sentido mi intro en el canal Así es chicos la primera razón por la que mi intro no tiene sentido en el canal Y como muchos me han dicho de ustedes es la canción Así es Alviso le has cambiado infinidad de veces a tu intro Que ya no sabemos cual va a ser en un futuro la canción que le vas a poner a tu intro Y pues como verán en el video que puse de intro oficial share para mi canal Be my channel ya no me acuerdo que título le puse Este me dieron strike por la canción osea por la canción anterior que le había puesto Y pues aquí como les mostraré el intro que les mostraré es esta Lo voy a parar porque en el video de intro share be my channel que ya no me acuerdo que título le puse Me dieron strike por esta canción Y pues como verán aquí lo voy a adelantar Tantillo porque Pues para que escuchen La canción como muchos Han notado también Le he cambiado varias veces la canción Y pues Aquí está el resultado de la canción Anterior De intro de mi channel El video que puse Pues lo voy a reproducir Y bien eso fue La canción anterior Y pues dirán No pues está muy chulo El logotipo El escudo y todo Pero pues no queda la canción Con los Con los movimientos pues Y esta es la pues La segunda canción Que le puse Y pues esta fue la segunda Canción que le puse Así chicos Esta fue la segunda canción Que le puse Y pues también tampoco Bueno Al salir la intro Todavía Está bien Pero lo demás Como que es muy rápido La canción Y no sé No sé Este No sé qué detalle Más le puedan dar A este asunto Y pues Como verán Está muy chulo Y pues vamos Con la segunda razón Este tema Lo voy a expandir En varias ramas Que pues En próximos videos Voy a explicar Sobre esta intro Que próximamente Voy a crear otra intro Para mi canal Que la verdad Va a estar muy guapo El otro intro Ya verán Me voy a dar Una imaginación Más o menos De De una intro O sea Voy a crear Otro escudo Y que sea más acá Porque Más adelante Les voy a explicar Lo que a mí me gusta De una intro Que pues A mí Por lo general Me gusta hacer Y pues Vamos con el Así es chicos La segunda razón Por la que mi intro No tiene sentido En el canal Es el color La cual Tal vez El fondo Lo que sería El fondo De la intro Tal vez Si quede Con Con el color De mi canal Lo que es El background Que es el fondo Tal vez Quedaría Si quedaría Con el banner Que es un poco Azul Oscuro Aquí es negro Y acá También es negro Con azul Pero lo que no quedaría Es el color Del escudo La cual Es un poco Azul Mentado O un poco Cromado Pero digamos Que es un Color Tono Azul Metálico Azul Metálico O un azul Mentado O sea Color Menta Y pues No queda Nada Con Con lo que sería Mi canal Que es Azul Oscuro Y como Verán Acá Pues tal vez Le dé El brillo Pero se ve Más o menos Cromado El logo Lo que sería El escudo Y pues También Lo que le haría Cambio Es crear Otro Escudo Y pues A mí Me gustaría Algo más rápido Y algo Más extremo Lo que a mí Me gusta De las Incros Es este Bueno La canción Básicamente La canción Es lo que más Más me gusta A mí Que combine Con los movimientos De la De la intro Y pues Como verán Yo le he cambiado Varias veces La canción Como le dije En la primera Razón Porque mi intro No tiene sentido En mi canal Y pues Nada Este Aquí Tal vez Le dé Un brillo Con las partículas Y El background Que es el fondo Tal vez Que Bueno Aquí Sería Todo bien Pero Lo que Si No me gustaría Es Que El intro Tarda mucho En empezarlo Y pues Yo quisiera Darle Un poco De mayor Mayor ritmo A lo que sería La intro Y bien Si La tercera Parte La dejaré Para el siguiente Vídeo Porque La tercera Parte La dejaré Como Explicación De la nueva Intro No Como si fuera La tercera Razón Por la que Mi intro No tiene sentido Además Aparte De eso Pero Se va a extender Mucho El video Y es Lo que Menos Quiero hacer Extender El video Y pues Nada Nos vemos Al siguiente Video La verdad Antes De Irnos Me gustaría Decirles Que A mi Me gustaría Hacer Una intro Con una Canción Más o menos Como esta Como esta Ya que Está Muy guapa Y me dirán También Antes De irnos Me dirán También Que porque Tengo dos After Effects La verdad Una es After Effects CS6 Y la otra Es After Effects CS2015 La cual Este No se Si hacer La intro En Cinema 4D Y After Effects La cual Estos Le darían Un Un Buen Producto A la Nueva Intro Que quiero Que quede Como un Tipo Escudo Y así Algo Hardcore Más o menos Y pues En Blender Sería Algo Más Tranquilón Pero A mi Me gustaría Más Acá Una intro Más Más Productiva Y pues Nada Nos vemos Hasta el siguiente Video Suscríbanse Denle Like Compartan Y Hasta el próximo Minio Hasta el próximo Minio